Bueno, habíamos explicado hasta ahora Vamos a la mitzvah de construir el Betamikdash Habíamos explicado hasta ahora que el Betamikdash fue creado, tiene así Tiene los Kerim interiores, que son El Mizveaj, dale La Menorah, el Shuhang de los Panes El Mizveaj, el Ketoret El Aron, el Arca donde estaban las tablas ¿Qué era el Conchacodashim? Sí Y después tenemos, esa es una parte del interior Y después tenemos de afuera, que tenemos la cosa que recubre al Betamikdash Las murallas de alrededor Y en el Mishkan eran también, no solamente una muralla hecha de cedros Aparte de los cedros, alrededor había telas de diferentes animales, de diferentes colores Vamos a ver adentro Habíamos explicado que estas dos cosas están representadas por los Kerim de adentro Presenta las diez sefirot de Yosher ¿Si? Y las telas de afuera, las cosas de afuera presentan las diez sefirot de... ¿Cómo se llamaban de Yosher? Las diez sefirot de... De gulim De gulim De círculos ¿Si? Habíamos explicado que la diferencia entre... Para entender las diez sefirot de Yosher y de círculos Era el poder del arma en el cuerpo El poder del arma que se inviste en cada cosa El ojo con poder de ojo En la boca con el poder de la palabra El cerebro con el poder del intelecto Son las sefirot de Yosher El orpni mi La luz interior que se inviste en cada recipiente Según el recipiente Según la capacidad que tiene Y después las diez sefirot de y gulim Son los poderes del alma De la voluntad de hacer... De la voluntad del alma de hacer que el ojo vea La voluntad de pensar, la voluntad de mover la mano La voluntad de hablar Que al fin y al cabo es cierto, es diferente Uno es boca, uno es hablar, otro es pensar, otro es ver Pero son todos voluntad Quiero esto, quiero lo otro, todo lo mismo al fin y al cabo Son diez sefirot también O sea, el maquil El poder de maquil Son diez sefirot también Tiene hojma, binah, se inviste en cada uno por encima Pero, no es que se inviste dentro de estos Sino que esta por afuera de ellos y los maneja desde afuera ¿Si? Vamos a ver como es esto en las luces En Hashem Que se llama las luces de Memalekolalmin y Sobekolalmin El Zohar dice que Hayem Es Memalekolalmin y Sobekolalmin Llena los mundos y también rodea los mundos Si, es como cuando nosotros También fue Tenemos sobre nosotros un male Cuando tuvimos la fuerza de mover y esto Lo que nos llena a nosotros Pero que esta por afuera Exactamente, entonces Si tu te explica que Memalek y Sobek son No solamente que Hayem es las dos Como si fuera que Hayem hace todo Sino que son dos tipos de luces que Hayem proyectó para manejar el mundo La luz de Memalek y la luz de Sobekolalmin Que se comparan con nuestro God of Primi La luz que se inviste en cada miembro es ahora Memalek La luz que se inviste También en cada cosa Pero esta por encima de la cosa Como la voluntad de la persona en el ejemplo Es la luz de Sobekolalmin Pero vamos a ver como es esto en la creación del mundo Como sería Que sería la luz de Memalek y la luz de Sobekolalmin Que sería la luz de Sobekolalmin Vamos a ver bien Si? Si A ver Es así El ejemplificado de todo esto Arriba Arriba significa Lo que es Sobekolalmin Si, Nachilut Si En general el que sepas Que cuando se habla de Sefirot en general Es Atilut Cuando se dice Sefirot se refiere a Sefirot Atilut Si? A menos que se indique lo contrario Ah Para explicar de que la Sefirot de Allem Digamos O para cualquier La Sefirot Bueno igual si la Sefirot son Si La Sefirot son el Atilut Si Después la Sefirot de Brigaz son como Otra cosa Son Son las mismas pero bajadas Mas Es como la Sefirot de Que hablábamos recién de Maquiste No son Sefirot mamás ¿Entendés? Si no que tiene la forma de la Sefirot Para poder investirse en ella Y de la voluntad que afecte en esa Sefirot Pero no es que tiene eso Como se puede entender Si no es que realmente tiene la forma Esbriah Son los Son todas vestimentas Son Sefirot que son vestimentas Son de Ayer mismo Son atributos mismos Como tenemos el alma de la persona Si? Que tiene 10 atributos Si 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 Después Por ejemplo cuando se inviste El alma en el intelecto En pensar En el pensamiento En pensar Si? Si Ahí también tienes 10 atributos de vuelta Si Si En estas palabras El intelecto Tiene El poder De Investir a las 10 atributos del alma Osea En el intelecto se puede expresar Jofma Se puede expresar Minah Se puede expresar Dat Se pueden expresar Midot En el intelecto también O en el corazón también se puede expresar Las 10 atributos El tema es que El cerebro y el corazón Tiene el recipiente para las 10 atributos también Pero no es que ellas tienen Esos son las 10 atributos de Briah Como si fuera El recipiente para las 10 atributos Si Pero las atributos de Atributos Las atributos de Atributos Las atributos de Briah son vestimentas Para las atributos de Atributos Para que puedan expresarse Es como el pensamiento Que también tiene 10 atributos Tiene el poder entender a las 10 Pero no son ellas las 10 atributos Las 10 atributos del alma Si los atributos del alma Si invisten en los En el receptor De atributos del cerebro Puede pensar en ellos también ¿Entendés lo que? Más o menos Las atributos postas son de Atilut Los atributos de Allem Cuando decís Las atributos es Atilut Es ahí Antes de Atilut Las atributos todavía no están formadas Totalmente Después de Atilut Las atributos son vestimentas Son Las atributos de Atributos Las atributos de Atributos Las atributos de Atributos La luz que recibe del alma Hace diferentes recipientes Si Periales En la luz En la luz De manera general Es Tributos de Atributos de Atributos y el movimiento, el poder de mover el cuerpo era en él, a través de la sangre del hígado ¿Te acuerdas que dijimos antes? Si Que dijimos que era Rayetevot Melech Du Moa, Lev y Kabel Cuando fuera funciona así es Melech, y si funciona a la vez es Leme, que es un payaso Si Entonces, así también los tres mundos, Vriyá, Yetzirá, Ziyá, es como el alma se inviste Como si fueran diferentes, cada vez menos, más bajos Así como está el alma, como se inviste el intelecto, más bajo como en el corazón El más bajo en el cerebro, en el hígado También Vriyá, se inviste una cantidad de especificidad de luz en Yetzirá, cantidad de especificidad de luz Y en Yetzirá una cantidad de especificidad de luz, pero son, son, se corresponden también Vriyá, sería como el intelecto, el cerebro, porque en Vriyá está escrito que ilumina la citilá de Vinná Vinná es el intelecto Entendimiento sería, ¿no? Si A ver de explicarte bien A ver de explicarte bien Después, en Yetzirá se inviste, está escrito en el sobar, que ahí se inviste Tiferet, que es un asmidot Como el corazón Y en Yetzirá se inviste Malhut, que es la acción que habla de todo lo que está en las vestimentas La acción en la práctica Si Porque en Vriyá, Vriyá es un mundo que está, que se llama Efshariya Vichirut Es posible la existencia allá En Al Chilut, que es? Al Chilut es pura divinidad, si? Si, hay un aluminado Vriyá, ya hay ángeles, ya hay seres separados Pero como está tan cerca de la fuente, en Al Chilut No se ya nota la separación No se nota, pero la anulación no es real La anulación es por la luz que ilumina Pero Vriyá, perdón, que están los ángeles ahí? Hay ángeles, si Hay ángeles en Yetzirá también, en Al Chilut también Hay en todos, si Pero digamos lo más elevado que estarían ahí en Vriyá En Al Chilut Hay en Al Chilut mismo hay ángeles? Puede ser, creo que hay No es como Gaché mismo Hay Neshamot ahí principalmente Principalmente hay Neshamot Que son pedacitos de divinidad Hay ángeles me parece también, no me estoy seguro Algunos tipos de ángeles súper raros Puede ser, no estoy seguro, puede que no Me parece que si No se como serán, no eh? No es como que tal vez ahí suena como que sería solo Tupajem Y después de ahí se empiezan Pueden existir cosas El tema es que de cualquier manera serían divinidad pura En Al Chilut es como están las cosas en el cerebro A mí me encanta la analogía esa del cerebro En realidad nosotros todos los que vivimos no lo vivimos poca Todos lo vivimos en el cerebro Pasa por la cabeza pero... El cerebro, el mundo son todos Son todos cosas electrónicos del cerebro mismo Bueno, las ángeles y las almas en Al Chilut Están como adentro del cerebro Es como se ve todo adentro del cerebro Digamos, como todo Más como no es real la experiencia Si Después... Bueno es pura divinidad Después en Viriá Ya hay seres creados Si? Malajim Pero están totalmente... Si Malajim Hay Neyamot también hay de todo Hay un mundo, hay muchas cámaras, hay jalota, hay de todo Hay muchas más cosas que en este mundo Las Neyamot que están ahí son las que por eso se dice que tal vez La Neyamot, bueno todas tienen diferentes partes del alma pero por eso se dice que viene de tal lugar, que es más elevada Y es por esto o no tiene nada que ver por eso No tiene nada que ver por eso Por ejemplo que tal vez tu Neyamot viene de no sé, de Nefes y la Neyamot de otro viene de no sé No sé como... Si hay de Chabón que viene de Chibet y son diferentes Tal vez de Chibet y son diferentes Hay de Chabón que viene de Viriá Como que sos más grande, como más elevada Por eso cada uno se relaciona más con ser las interpretaciones A veces uno con el Piat, uno con el Remes, uno con el... ¿Tiene que ver con eso? Seguro Obvio Entonces en Viriá vos tenés un mundo que está tan cerca de la fuente Que no se ve por ejemplo el ejemplo que se da es como el sol cuando ilumina demasiado Que no se puede ver No es que sirve sino que no se puede ver ¿Si? Un diamante Tienes acá tanta luz que no podes ver la piedra Si ¿Entiendes? Tanta luz saca que no podes ver la piedra misma ¿Y eso con que lo estás comparando con... Con Viriá Con Viriá Viriá es un mundo que la divinidad ilumina tan cerca Todavía no se puede decir que hay existencia ahí mamás Es posible la existencia, si, pero todavía no lo podemos ver tan cerca de esta de la luz Por eso es el mundo que ilumina ahí Viná Porque Viná es el pensamiento En el pensamiento uno piensa cosas Ya hay un Yesh Ya hay letras Ya hay imágenes en la cabeza Ya hay un rollo Ya hay un puntito No es como Chocma Un puntito Un puntito Como Asirut Que es puro divinidad En Asirut ilumina Chocma principalmente Todo Bitul En Viná ya hay... En Viriá ya ilumina Viná Ya hay un Yesh Ya hay ángeles Ya hay letras Ya hay cosas Pero así como el pensamiento está unido a vos totalmente No está para nada separado de vos Nadie puede leerlo Es oculto para el resto del mundo Si También Viriá Ya hay cosas Pero están ocultas esas mismas cosas No sienten existencia propia mamás Entonces también como vos empezás a tratar de desarrollarlo en tu cabeza O algo así El pensamiento vos Que también eso Pero el pensamiento es uno con vos No lo puede ver nadie Y aparte eh Que no sienten existencia las letras del pensamiento No es que se... No tienen existencia real No se separan de vos Están unidas con vos totalmente Ya hay letras Pero son una unión totalmente tuya Y porque cuando es Viná Si podría pensar que tiene una pequeña separación Si hay una pequeña separación Ya hay letras Ya hay pensamiento Ya estás pensando en algo Ya tenés una idea con límites No como en Jokmá Que era un puntito sin límites todavía Ahí también nadie lo sabe Tienes algo que está unido conmigo ¿Jokmá? No, Viná también Viná también Y bueno por eso Que la gente sabe lo que si... No, no sabe nadie Por eso estoy diciendo Por eso mismo Hacer que Viná Ya tenés límites Ya tenés una forma Ya tenés imágenes, letras Algo específico Pero nadie lo puede De verdad puede saber Totalmente unido a vos todavía No tiene la verdadera existencia Esos pensamientos Así también es el mundo de Viriá Que hay ángeles Porque hay cosas Pero están tan cerca de la fuente Que no es revelación No es un mundo creado Que pueda sentirse a sí mismo Todavía Está demasiado cerca de Allem Está unido con Allem Amash Como el pensamiento Después del mundo de Viriá Es como las Midot Los sentimientos ¿Si? Las cualidades Los sentimientos Son... Ya le dan más existencia A algo que está fuera de uno Porque el pensamiento Vos pensás algo Y como lo pensás Totalmente en vos No te importa la cosa externa De verdad Por ejemplo Vos tenés un juicio ¿Pedí el ejemplo este alguna vez? Tenés un juicio Los tipos van al juez Me dicen Yo tengo Este me sacó tanta plata El otro le dice No, este me sacó A mi plata Es que hace el juez El juez Se fija en la Guimara Y dice Bueno, el dictamen De tu caso es así y así Vos tenés que darle tanto Y vos tenés que no sé Jurar no sé qué cosa Chao El juez Nunca le importó el caso El juez Todo lo que pasó ahí Él lo vio como una pregunta En la que maldad Era una respuesta Él lo vio como un tema de alajá Para él fue una idea El intelecto Por más que le esté pensando En algo externo Pero todo es adentro de uno No le da importancia A la cosa como es O sea, obvio Quiere meterse en la cosa Y averiguar como es la cosa Seguro Pero no es que No le importa No le afecta la cosa como es No importa que sea pobre Que sea rico Yo estoy haciendo alajá El intelecto es objetivo Está por encima de la existencia externa Está por encima de la experiencia posta El sentimiento no El sentimiento de la experiencia real Lo que está pasando afuera de uno Le afecta a mamás O sea, esto te pasa, esto te afecta Y lo sentís Cuando vos sentís a un amigo El amigo El amigo tiene importancia Existe, ahí existe En lo tuyo O sea, el sentimiento Le da lugar a la cosa De la verdad Todavía lo estás sintiendo vos Es un sentimiento tuyo Pero le da más lugar A la cosa como es por sí misma No como el intelecto Que no le da lugar a la cosa como es por sí misma Sino que la piensa dentro suyo Dentro tuyo Sino que el sentimiento es una cosa como es por sí misma O sea Si yo te quiero Y vos haces algo malo Voy a estar triste Porque te doy importancia Existís Ocupás lugar adentro mío En el intelecto no ocupás mucho lugar Son ideas No me cambian mucho Entonces no tiene mucha existencia En el sentimiento ya hay existencia O sea, la cosa tiene existencia Y sin embargo sigue siendo un sentimiento adentro mío Pero lo mismo es el mundo de Tirá En el mundo de Tirá Hay ángeles también Y seres y Riyamod Y lo que sea que hay Que ya existen Porque ya son del mundo de sentimientos Ya no les da existencia real Esos existen por sí mismos Como son ellos mismos Pero como todavía son el sentimiento Todavía está unido con ayer Sigue siendo O sea, el sentimiento todavía Es una parte de algo que está dentro tuyo No se nota tanto de la separación De una cosa y otra ¿Cómo? No se nota tanto de la separación Entre una cosa y otra Que uno es una cosa y otro es otra Todavía está muy apegado Sí, pero mucho más separado De lo que está en el intelecto Por ejemplo El intelecto puede pensar En dos opiniones contrarias Puede analizarla Puede ocupar El cerebro tiene lugar para Dos formas de pensar contrarias Yo puedo entender La forma de pensar De... No se... Del ateísmo Y puedo entender La forma de pensar De la religión El intelecto tiene lugar para las dos Porque la cosa misma No es importante En el sentimiento No hay lugar para las dos O te sentís ateo O te sentís religioso No podés entender En el sentimiento Las cosas son lo que son Aunque sigue siendo adentro tuyo Pero son lo que son Entonces en el chilá Que es el mundo que ilumina La cefilote del sentimiento En el dot Las cosas son lo que son Ya las cosas están más separadas De la fuente Ya son lo que son ellas mismas Sin embargo Todavía están unidas Todavía sienten Que están conectadas con la lengua El sentimiento es Todavía parte de vos Sí Pero perdóname También esto dijiste vos En Atsilut Que dijiste lo que es Jojma Vos podés tener dos Por ejemplo Podés saber lo que es ateísmo Y lo que es religión Yo estaba hablando de Biná Vos ya estás hablando Pero ahí de Biná De Biná Pero Biná perdóname Biná no es cuando vos entendés Si Había un ejemplo Yo no sé si Es particularmente con esto Que era lo que decía Por ejemplo que Uno sabe que dos más dos Es cuatro Pero podés decir dos más dos es cinco Por más que no lo entienda Si No me acuerdo si venía para esto O que Podés pensarlo O como que podés decir algo Podés pensarlo Podés pensarlo O que Podés decir Entre vestimentas Y intelecto seguramente Puede ser No tiene con esto Las vestimentas pueden pensar Cosas que no son verdad El intelecto no puede entender Cosas que son verdad Ahí está Esto era Pero acá no contradice No 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 Porque sé que tenía que ver con eso El intelecto que es Biná Hay lugar para cosas Para todos juntos Todo puede estar juntos O sea en el mundo de Debría que es Biná Las cosas Pueden estar todas juntas No molesta No Pero en el nietzirá Ya está en cada cosa por su lugar En el sentimiento Las cosas contrarias No pueden estar juntas ¿Entendés? Si vos sentís que algo sí Lo contrario vas a sentir que no ¿En cuál es esto? En nietzirá En nietzirá Que es un mundo de sentimientos De midot Entonces este ángel va a ser este ángel Y otro ángel va a ser otro ángel Si no hay una luz superior Que haga que estén unidos Por más allá de sus diferencias En Bría Como la luz superior De achirut ilumina Todos los ángeles Por más contrarios que sean Pueden estar totalmente unidos Porque en el intelecto Las ideas contrarias Pueden estar unidas Pero en el sentimiento Ya cada cosa es lo que es En el tira ya hay más existencia real Y después en la ciudad Y después en la ciudad Es el mundo de la acción En la práctica En la acción ya no se siente Casi nada de uno mismo Es la parte más fría O sea en la acción ya no está El intelecto Ya no está en los sentimientos Bueno a veces sí en la acción ilumina ¿Cómo se desarrolla todo eso? Está la consecuencia de todo eso Claro Pero la consecuencia nada más La luz y la vitalidad Que había en el sentimiento El intelecto No siempre iluminan directo Cuando estás haciendo la acción Vos pensaste en la casa ¿Querés la casa? Cuando la estás construyendo Es insoportable Construir la casa Y llevar los materiales Y todo eso Te acordás de que vas a tener Una casa linda Pero no siempre estás sintiendo Eh vamos a hacer la casa En la acción Está más separada de todo Sí En este mundo de la acción Es totalmente separado De las manos Como si fuera de Allem Se siente totalmente separado Se siente a sí mismo Y no está para nada Conectado con Allem No ilumina nada De luz de Allem Ni de intelecto Ni de sentimiento de Allem Nada Entonces por eso Nos sentimos a nosotros realmente Totalmente autónomos Nos sentimos a nosotros Si teníamos un mundo superior Sentiríamos la O sea Es más Está creído que al principio Se sentía la divinidad Dentro de cada cosa Como Allem le da vida a cada cosa Hasta que Adam comió El árbol de conocimiento Ese es el tema De los cuatro mundos Más o menos Que ilumina En Achirut Ilumina En Ilumina Biná En Etirá Ilumina Tiferet Que son las Midot Y Dat ¿Cómo queda? Por ahí Si En Etirá La ciudad es lo principal Si Pero Es la principal Es cierto Pero no siempre está nombrada Los cabalistas No siempre la nombran O diferente contigo No es Que ahora no me acuerdo bien Vamos a hacer Esa 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 Cerebro Corazón Hígado La acción La acción Lo último La acción Lo último Claro, el hígado es lo que lleva la sangre para que se pueda llevar a hacer la acción en la práctica Vamos a ver ¿Quién? Esa 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 La acción Esa 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 superior. ¿Cuántos gané Eden? Dos. Gané Eden superior, gané Eden inferior. Pero hay miles de niveles en realidad en cada uno. En general se vienen en superior e inferior. Sí. Pero en realidad en Gané Eden el Ion hay mil niveles, millones de niveles. Y en Gané Eden inferior también. ¿Esto tiene que ver cuando una persona va al Gané también puede estar al principio en el bajo y puede estar en los altos? Y después va subiendo, seguro. ¿Y sigue subiendo en el Gané Eden? Sigue subiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Es infinito. La comprensión en AYEM es constantemente infinita. ¿Pero en base a qué suben? No está hace cuantos años, hace tres mil años y sigue subiendo. ¿Pero en base a qué suben? Si los méritos de estar donde están, de llegar a Gané, no estar en un nivel más altos y abajo lo haces acá. No, es cierto. Sí, no es cierto, es cierto lo que decís. Pero en Gané Eden mismo también va subiendo el nivel. ¿Tú? No, en Gané Eden mismo también va subiendo el nivel porque todo el tiempo el alma vuelve a entrar en la micro de fuego y se refina más todavía, y se refina más todavía, y se refina más todavía. Todo depende de lo que hiciste en este mundo, es cierto, pero depende de lo que hiciste en este mundo. Hay miles de niveles, o sea, así como en una mitzvá, tenés miles de cabanot en diferentes niveles, 70 tipos de cabanot seguro que hay en cada mitzvá. A lo mejor si hiciste la mitzvá sin saber, necesito una sola cabanot, pero después en el cielo se te va revelando diferentes profundidades de esa mitzvá misma. Si no hiciste esa mitzvá, en cada mitzvá no vas a tener, pero en cada mitzvá que hiciste tenés infinitos niveles de comprensión y de pago por cada uno. Si. Lo que vos hacés va subiendo todo el tiempo. Igual dijiste también que en Gané Eden pasan por etapas de fuego que graban y eso no es en el dam o...? No, es el tema entre Gané Eden y Gané Eden también tenés que pasar por micro en el medio y todo. Pero no es suficiente, es vitul, son tipos de vitul. Para llegar de nivel siempre tenés que hacer vitul antes. En la vida también siempre es así. Cada vez que nos va a llegar algo más alto hay un vitul primero. También lo vemos en, también en todo siempre es así. Cuando es por lo menos de un salto, un salto muy grande, cuando es una transformación muy grande al próximo nivel, siempre hay un vitul muy fuerte en el medio. Por ejemplo, la semilla que antes de crecer se pudre. ¿Si? Si. Y en ese momento empieza a crecer. También por ejemplo, el mejor ejemplo es re lindo, re loco. Las... las orugas cuando se convierten en mariposas. ¿No viste? Que se envuelven, se convierten en... se mueren. No, no es que siguen ahí, descrecen alas, no. Es otro animal el que sale. Se convierte en juguito. ¿Un juguito? Con una cosa toda... y vuelven a formarse de vuelta con alas y todos y... es como un animal nuevo, jamás. ¿Lo sabe? Tiene que ver videitos. Muy bueno. Sí. Ok. Sí, con el tiempo para subir hay diferentes... no Gainom. No es Gainom. Es Gainom. Pero Gainom también no pasa por fuego. Pero sí, mikvés... Sí, sí. Mikvés, tipos de mikvés que son, no sé, tipos de vitul... Hay dos tipos de estar traído en Hasidur. Está... Dos formas de subir, de nivel inferior a un inferior. A través de una mikvés, de fuego, así que otra guía. Y después a través de una columna. Esos diferentes tipos de mikvés, significa que sonar hace vitul uno mismo. La columna es que hay un vitul que viene desde arriba. La ruta de la etapa, eléctro de la etapa... no es el momento. Ok, el tema es que Ganeena de León es el mundo de Briá. Que es diferente a Ganeena de León, no solamente que es más alto, sino que es diferente. Ganeena de León es Briá, por lo tanto en Ganeena de León disfrutás de... Faptá el Jojma Vinayad de Allem. El intelecto. El nivel más alto de la sefirot. Y después Ganeena de León... Sí. Lo que ilumina son las Midot. Gese de Gurati Feret, etc. Ilumina. Es una revelación mucho más baja. Así como las Midot, que... La Midot ya le da lugar a algo externo, ya el alma bajó hacia afuera. En el intelecto el alma está como es en sí misma. En el sentimiento ya le das lugar a la cosa de afuera. ¿Te acordás? Cuanto más afuera esté, más bajo es. Sí. ¿Sí? Es un nivel totalmente de Ganeena. Está traído que Ganeena, Takhton se va a través de las Mitzvot físicas. Las Mitzvot en la práctica. Sí. La Ganeena de León es a través de las Kabanot de las Mitzvot. Claro. Es a través de las Mitzvot se crean vestimentas para llegar a Ganeena, Takhton. A través de la Kabanat de las Mitzvot se hacen vestimentas para llegar a Ganeena de León. A través de las Mitzvot se hacen vestimentas para llegar a Ganeena de León. Muy importante las Kabanot. O sea si podrías llegar a Ganeben con solo a hacer Mitzvot sin Kabanot. A través está bien, estás en el nivel inferior pero estás en Ganeena. Sí. ¿Se podría hacer en el...? Ah, seguro. Sí, obvio. Seguro que puede. Está traído que en Rosh Hodesh y en Shabbat las almas suben al Ganeena de León. Las que están en el pastón. Como que hay también, no es que siempre estás en lo mismo. Hay diferentes días y a mí un Tobí y Rosh Hodesh que las almas suben. Las que están en el Gaynom se van del Gaynom. Las que están, o sea, se salvan. Las que están en Ganeen. Las que están en Ganeen. Están en Ganeena, en León. Estás en cambio más roto. Hay fiestas en los mundos superiores. Hay tipo fechas especiales, todo. Sí. Hay los Kodesh, hay todas las cosas. La vida sigue ahí. La vida empieza, ahí empieza la vida, vamos a ver. Ahí es cuando empieza todo. Es difícil imaginarse que sería la vida. Este mundo es la... Este mundo es la semilla. Este mundo es manejar la semilla de manera... La verdad es que lo hablábamos. Decíamos uno manejar la semilla genéticamente. Pero cuando uno muere, la semilla se pudre. Y ahí es cuando crece el árbol, todo lo que se formó la semilla. Ahí es cuando se... Todo lo que uno hizo acá es... Ahí es cuando empieza la posta. Ahí es cuando empieza la vida real. No el manejar ni el crear. Ahí es cuando empieza el... Bueno, vamos a seguir. Entonces, en Ganédena de León iluminás con más vida. ¿Sí? ¿Estás? ¿Veséu? No. 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 No, no. No. No, no. Ilumina las Midot de Allem. El Ruach es como el Ruach, que ilumina el corazón, como dijimos. Es el mundo de los ángeles, y el Tira es principalmente el mundo de los ángeles. Porque dijiste, hay en otros mundos, sí. El mundo principal de ángeles es el Tira. Porque los ángeles, su forma de servir a Allem es con amor y temor. Los ángeles son llamados Hayot, animales de las profecías. Los animales son puro sentimiento, no hay intelecto. Los ángeles en general, su forma de servir a Allem no es de manera intelectual como nosotros. Nosotros tenemos que usar el intelecto para hacer nacer amor y temor. Ellos no, ellos tienen amor y temor naturales, como los animales. Por eso lo pienso. Pero también nosotros tenemos un amor y temor natural. Ah, también. Pero la virtud nuestra, en Javad principalmente, es lograr que sean buen intelecto. Es cierto. La teoría que habla mucho tiene que usar eso, también hay que usar en los naturales. Hay que usar mucho en los naturales. Pero la grandeza de Javad que logra llevar al nivel, también a través de intelecto, hacernos nacer. Esa es la grandeza de Javad. Es un nivel diferente visual, es un nivel diferente. Es un nivel diferente visual. Es un nivel muy alto. Es casi como un Rebe. Es un Rebe, te diría. Nosotros podemos lograr a través de Javad Vinaidá, tercer nacer, que esa es la grandeza de la Semi. Las personas frente a los ángeles, en realidad. Esa es la virtud. Podemos hacerlo, pero la virtud nuestra es a través del intelecto. De Abba de Ira. De Abba de Ira. Entonces como los ángeles principalmente sirven ajen con los sentimientos, Abba de Ira, eso es lo principal de ellos. Por eso son Yetirah, el mundo de ellos. Yetirah es el mundo de sentimientos. ¿Si? Como dijimos que ese mundo se revela en las Midot. Por eso los ángeles que son su servicio con Midot, nada más, principalmente, están ahí. Hay ángeles que también sirven ajen con el intelecto, están en Briá. Pero igual no es como el nuestro. Igual no es lo mismo. Porque nuestro intelecto es para crear amor y temor a través de pensar. El intelecto de ellos es para revelar nada más, el que ya tienen. Nosotros tenemos un Kiddush por encima de los ángeles. Incluso, o sea, no sabés que somos más grandes que los ángeles que se hacen solo con sentimientos. Nosotros con el intelecto no revelamos el que tenemos, pero lo profundizamos. Tenemos dos cosas, dos cosas. Podés a través del intelecto recordar y revelar el amor y temor, lo puto que ya tenés. Si no lo pensás, claro, no te vas a acordar. Pero también te podés crear amor y temor. A través de no pensar en el que ya temés. Sino pensar en la grandeza de Allem. Y que eso te haga llegar a tener ganas de contarte con él. No por un amor que ya tenías oculto, sino porque entendés solo. No podés crear porque ya tenías algo para eso. Es independiente. Es independiente. Si lo hubieses tenido, no lo hubieses tenido, yo no los he dado. Lo lograrás de vos solo. Lo lograrás de vos solo. Porque vos estás diciendo... Una cosa es pensar en el amor que ya tenés. A través de pensar te vas a sentir. Te vas a sentir. Pero ahora estamos diciendo de pensar en la grandeza de Allem. Pensar en Allem eso te va a llevar automáticamente a querer conectarte. Y eso no es porque vos ya tenías un sentimiento oculto. Sino que es así de simple. Pensaste que Allem es grande. Pensaste que Allem es bueno. Y te dio ganas de conectarte con él. Lo creaste vos. Ahí lo creaste vos. Los ángeles no pueden crear. No. Si no crees algo que ya tienen. Si no crees algo que ya tienen en todo caso. Si no crees algo que ya tienen en todo caso. Lo crees algo que ya tienen en todo caso. En Asiá y lo miran. Que es la acción en la práctica. ¿Sí? Por eso los mundos se llaman bria. Bria significa creación. Cuando recién está creado. Pero no está totalmente formado. Y etirá es formación. Ya está formada cada cosa en su lugar. Y asida viene de tikún. Tikún significa todo perfectamente ya en su lugar exactamente separado. Ok Creo como 5 minutos más, ¿no? ¿Crees? ¿O estás segurado? Ah, ¿lo tienes que hacer su carita? No, no, no Bueno, vamos a llegar a puntitos Ahora, en cada mundo Cada uno de estos mundos La luz que se inviste en los mundos La de Memalekol Almin En cada mundo está revelado a mamás O sea, la luz de Memalekol Almin Hace que Briá sea lo que es Briá Y Estirá sea como es Estirá Claro, hace que se inviste en Briá Y no se oculta tanto Crea un mundo así Se oculta más y crea el mundo de Estirá Y se oculta más y crea el mundo de Estirá Esta luz se inviste en cada mundo Y le da la forma que tiene Que Moa Javad Bebriá Por ejemplo, Jokmá Binadat en Briá Ya en el Samotri de Nime Asagatán Ve Lorenzov Ya en Bebriá Hasta el punto que las almas disfrutan En captar la luz de Lorenzov Que ilumina en Jokmá Binadat En Briá Vejen a Midot ve Estirá Y las Midot en el Estirá O sea, en cada mundo una cosa específica Acá Javad Acá Midot Al Shamanajim En Brim Veira veaba Y los ángeles dicen con amor y temor Cadoch, Cadoch, Cadoch Cadoch Vejen vea Siam Mitravesh Hayute locus Vejón liderado de Primitivas Y también en Asiá Si inviste la divinidad En cada ser Por separado No es lo mismo la vitalidad divina Que si inviste en la persona Que hace ser persona Que si inviste en el animal Que lo hace ser el animal Segel ve Medaber Vejayot vejá Vejayut vajay Intelecto en los seres humanos Hay vitalidad en los seres vivos Varencev y Genachim Tumimit Hatul canal La luz se limita Y se inviste en cada cosa De manera diferente Y crea diferentes criaturas Esa es la luz de Memalek Que se inviste y va creando cosas diferentes Si Como la luz interior del alma Que se inviste un poco en el ojo Esto es asi La luz del Sobelcolalmin Esta igual en todos los mundos Como la voluntad Como la voluntad Esta igual en todos los mundos Ilumina en cada mundo De la manera de ese mundo En la ciudad Hace lo que tiene que hacer en la ciudad Pero Es igual entonces No cambia ella misma Como el Lo que te decía antes Ejemplo del color transparente Es como el agua Vos lo metes en diferentes vasos De colores Y toma el color Pero en realidad no cambia el color Pero en realidad no cambia el color Pero en realidad no cambia el color Si Es como la luz de Maki Si Se inviste en la cosa Y Pero Bueno Vamos a dejar Esto For sure Con bits Es que Por No No Porque No